Mi nombre es Gervin César Dísela. Estoy aquí en este momento para explicarle algo que mi hijo, Daniel Dísela, mi hijo, me acaba de confesar, donde él me dice a mí que él fue usado por el tal Mendañito, la fiscal Gise Núñez y la DNCD. Y yo te daré esta declaración, es por el temor a mi vida, a la vida de mi hijo y a la de mi familia. En dado caso, autoridades sepan que si a mi familia, a mi hijo o a mí, no pasa algo, que busquen a la magistrada, a esa fiscal, a los que andaban en el operativo de la DNCD y a Mendañito, que son los responsables de cualquier cosa que nos suceda a nosotros. También yo quiero informarle que esa fiscal, Lisset Núñez, Mendañito y la policía de la Dirección Nacional de Control de Droga, le ofrecieron a mi hijo trabajo, apoyo por ellos, trabajo en un punto de droga, que le iban a dar una pistola para que él se defendiera, que ellos le iban a dar el apoyo total, que le iban a pagar bien pago, que ese dinero para que mi hijo pusiera esa droga a esos pobres peluqueros, en esa peluquería que se ganaban de su frente día a día.